Benzema y Mbappé dan la Nations League a Francia. ¡Dentro vídeo! Y así la comunidad siga creciendo más y más para ir teniendo, insisto, más suscriptores. Y ahora sí, vamos ya a analizar ese Francia 2 España 1 en un partido en el que Luis Enrique volvía a sorprender con la inclusión de Eric García, con la insistencia de mantener a Gaby, que yo creo que, hay que decirlo, se lo ganó en las semifinales ante Italia. Sarabia de falso 9, Ferran Torres, que sí que finalmente pudo entrar y hoy Arzabal en el extremo zurdo por parte de Francia, la inclusión de Chouameni, Kimpembe que entraba por Lucas Hernández y por lo demás, sin mayor novedad, sin mayor novedad, lo esperado, lo previsible, teniendo en cuenta que Adrián Gabyot no podía jugar por el tema del COVID. La primera parte, la verdad, es que ha sido un poquito más de tanteo. Es cierto que España ha tenido más el dominio de la posesión de balón, pero tampoco sin generar ocasiones demasiado claras. Es verdad que Ferran Torres ha estado bastante incisivo en el regateo, en las incursiones por banda, pero algo impreciso o impreciso del todo en los centros, pero sí que es un futbolista que a mí, la verdad, me gustan mucho las maneras que tiene. Es cierto que venía tocado y que su presencia era duda, de hecho la alternativa iba a ser Jeremy Pino. Francia ha dado un susto con Messi en la primera parte, aunque estaba invalidada la acción por fuera de juego. Y poquita cosa más, es decir, que España llevaba la iniciativa, pero en ningún momento tampoco Francia se sentía especialmente sometida. Y todo ha quedado para la segunda parte. En el momento en que Francia ha tenido la más clara, en una internada por la banda izquierda, que cada vez que Benzema intervenía en el juego era auténtico petróleo para Francia, asociándose con Teo Hernández, este ha estrellado el balón en la madera y en la siguiente jugada España ha marcado por medio de Oyarzabal, un futbolista que está dando un muy buen rendimiento a la selección. Ya también lo hizo en la Euro, lo hizo en los Juegos Olímpicos. Un muy buen futbolista, por cierto. A partir de aquí, la reacción de Francia es de admirar, es digna de admirar, porque la verdad que marcar en la siguiente jugada y con el golazo que ha puesto Messier para que sirviera como empate de cara a los franceses es de muchísimo mérito, porque después de un mazazo, de recibir un gol, tras una ocasión tan clara que has tenido, poder meter la siguiente que tienes, acto seguido de reanudarse el juego, creo que es de mucho mérito. Luego es verdad que Francia se lo ha creído más, ha cogido la dinámica un poquito más como el partido anterior ante Bélgica. España ha jugado un poquito más, no quiero decir acomplejada, pero quizás sí que es cierto que ahí se ha notado un poco la inexperiencia de ciertos futbolistas, la juventud, la precocidad de los jugadores que configuraban la plantilla y el once de Luis Enrique. Y la verdad es que luego ha llegado el gol en una forma en la que yo quisiera ver con las líneas tiradas, porque en la repetición a mí me sigue pareciendo fuera de juego el gol de Kylian Mbappé. La verdad es que yo lo he visto muy claramente, que estaba adelantado. No quiero decir muy claramente a nivel de que estuviera dos metros fuera de juego, evidentemente esto no, pero sí que es cierto que me ha extrañado sobremanera el hecho de que no hayan tirado las líneas. Y luego yo viendo la repetición, quizás haya que cambiar el ángulo, pero yo veo bastante claramente que Kylian estaba ligeramente adelantado. A partir de aquí, lógicamente, pues España lo ha intentado. He visto ciertas ocasiones en las que había futbolistas a los que les estaba dando miedo tirar a puerta. Luego Yogi también ha tenido alguna que otra intervención de mérito y el partido, bueno, España ha muerto matando. Es decir, con Unai Simon intentando rematar saques de esquina, con Francia encerrada, sabiendas de que ya no podía lanzarse al ataque en tromba porque si no el castigo era muy muy caro. Y finalmente, pues Francia se ha llevado el título de la UEFA Nations League. Este es mi resumen, esto es lo que ha pasado al final, pues Benzema y Mbappé han reventado a la selección española. Y ahora me queda saber lo más importante que es, ¿qué es lo que opináis vosotros? ¿Qué os ha parecido hoy la derrota de España, la victoria de Francia? Y luego la actuación del futuro fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, o hipotético futuro fichaje del Real Madrid, el deseado Kylian Mbappé. Y por supuesto la actuación de Messi, que para mí sin ninguna duda ha sido el hombre del partido, el hombre de la final, el hombre de estos días del torneo. Y ojo, ojo a que se postule como candidato de verdad a Balón de Oro. Yo de primeras ya os decía que no lo veía y ahora cada vez me estoy viniendo más arriba. Ya no lo veo tan sumamente imposible más después de la consecución de esta Nations League. Ya sabéis, mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Real Madrid Fans. No faltéis. ¡Gracias!